Bueno chicos, bienvenidos a Juan, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gentileza. Bueno, ¿nos pueden contar cómo recibieron la invitación para venir aquí a la pista de la General de la Cebada? Bueno, básicamente por mail, yo creo, por teléfono. No, 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 no me acuerdo exactamente. Te lo dije con tiempo. Sí, claro, estamos girando, estamos presentando Mastral, que nos lo dijo que sacamos hace un par de años. Y ya te diría que estamos, no, un par de años, no, año y medio más o menos. Vinimos a tocar en Carlos Paz, yo estuvimos en Mar del Plata, entonces la verdad que lo que más nos atrajo fue el tema de la velada. Porque, bueno, somos fanáticos, nosotros tomamos el rato de la canta, así que ya que se hacían cebada, dijimos buenísimo. Claro, nos parecía que iba a ser una fiesta divertida y bueno, y nos conocíamos, nos hace la locación. La verdad que es muy lindo desde que llegamos, la gente se comporta súper carida con nosotros. Y básicamente para nosotros, a nosotros nos gusta mucho hacer este tipo de shows porque resultan ser estas fiestas muy familiares. Es decir, viene gente de todas las edades y nosotros consideramos que nuestra música es para que la pueda escuchar mucha gente distinta. A veces si tocas en discotecas, como en el caso de Jueves, lo que hicimos en Carlos Paz una discoteca, tal vez puede ir solo una franja de edad de sabernos y acá nadie tiene, digamos, no hay restricciones para eso. Entonces pueden venir niños, pueden venir gente más grande, joven, el que quiera venir puede. Y nada, nos gusta pensar que en un punto sirve también el grupo para ayudar un poco a... Encajamos, me parece, en el contexto de una fiesta donde pueden ir toda la familia y eso está. Y después de tantos años, ¿en qué momento están de su carrera musical? ¿Qué podemos decir a Sergen? Yo creo que estamos en un momento de renacimiento de Miranda. Digamos que el año pasado cumplimos 10 años. En realidad el año pasado 11. 11, la abrimos 11. Bueno, pero no importa, estamos cerca del número 10, que es el número redondo. Y nosotros sentimos que con el disco magistral hicimos como una vuelta a nuestros comienzos, que era de salir a festejar, estar con amigos en un escenario y pasarla bien, hacer lo que nos gusta, que es cantar y hacer música. Y volvimos un poco a ese espíritu, pero con un montón de experiencia adquirida y un montón de conocimiento y el conocimiento se presta más al disfrute. Entonces estamos disfrutando mucho, con mucha alegría y muy bien predispuestos a esa nueva etapa. Revitalizó la imagen de Miranda al haber estado como juraba la voz el año pasado, ¿no? Y realmente sí, claro. Eso fue para nosotros algo importante. En principio la verdad que no sabíamos ni cómo tomarlo, nos propusieron hacer ese programa y estuvimos como dos meses deliberando que si lo hacemos o no lo hacemos porque era una cosa nueva para nosotros, digamos que nosotros estamos acostumbrados a cantar, a tocar música, y es eso, ¿no? Cuando todas las veces que vamos a televisión vamos a cantar y a tocar música o en tal caso a hablar de alguna de nuestras cosas como hacemos ahora, pero nunca se nos había ocurrido participar de un programa. En principio lo estuvimos pensando bien, pero la verdad que es una muy buena idea porque primero que la pasamos muy bien en el programa en sí porque nos parecía que estaba hecho con mucha calidad, digamos, los chicos que iban a cantar eran buenos, entonces sabía que las opiniones, digamos, no había que, a nadie, a mí no me gustaría decirle a alguien en cámara que canta es horrible, sería peor, pero si canta horrible realmente también es difícil decirle que es bueno o no sabés cómo dibujarlo, ¿entendés? Y la verdad que no teníamos que hacer eso, era más puro disfrute porque la música estaba muy bien y lo que vos decís para mucha gente, algunos, no sé, nos vieron en otras facetas que nunca nos habían visto y capaz que tomaron conciencia del grupo que, no sé, yo no sé cómo decirlo, pero sí nos damos cuenta que muchísima gente nueva en los shows y eso nos gusta. Fue como reflejarse en el comienzo, ¿no? Donde todo el mundo quería buscar un lugar en el mundo de la música. Bueno, vos sabés que cuando veíamos a los chicos al principio, sobre todo, nosotros nunca participamos de un programa así como Conjursantes, pero sí que hemos estado un tonazo de tiempo tratando de que de que nos vaya bien con nuestra música y las ilusiones, todo lo que vos jugás, todo lo que vos apostás, lo veíamos refugado en todos esos chicos jóvenes que estaban también ahí empezando y tratando de forjarse un porvenir en la música que es realmente muy complicado. Y te digo que yo creo que uno de los consejos, tal vez a mi criterio, más valioso que les dimos, porque no les vamos a decir nosotros cómo cantar, éramos coaches, pero tampoco les íbamos diciendo, porque ellos cantaban bien, dábamos las canciones y más o menos nos orientábamos, pero también dejábamos que ellos se expresen, pero lo que nos parecía importante era hacer hincapié en que mantengan la cabeza sobre la tierra y no los pies sobre la tierra, la verdad es que no se puede. Me parece más interesante lo de la cabeza. Que a veces hablo tanto que no hay ni pies. Les enseñamos a hacerlo vertical. Claro, pasa con la idea. No, para no, todo seguro, ¿no? Profundo, pero a veces es chocante en cámara decirle a una persona que no tiene las aptitudes para seguir, eso es doloroso. Bueno, no, la pura verdad es que sí, claro, a mí no me parece. Pero en este show no pasaba eso, era más bien todo apuntaba como un lugar constructivo de rescatar el mejor entre muchos, muy bueno. Te vi también en el programa con Kevin Johansen, donde decías que tal vez la clave de Miranda era no hablar de temas específicos, sino temas más sencillos, cosa que la gente se anime por la melodía y enseguida se enganche. Mirá, no sé qué habré dicho, pero tiene sentido en tal caso. Yo puedo pensar así, la realidad es que nosotros no sabemos cuál es la clave para que la gente se enganche con lo nuestro, pero sí sabemos cuál es la clave porque nos gusta a nosotros, porque este grupo principalmente, el primer público, somos nosotros mismos que nos escuchamos y nos... y entonces estar ahí... Lo grabó y sí, vamos. ¿Cómo se ven ustedes en el 2013 en este contexto cuando arrancaron aquella primera vez a hacer un ensayo? ¿Cómo se ven en cuanto a evolución? No, y como te dijo Julio, estamos más... El estar tanto tiempo tocando, nosotros entendés que empezamos a tocar en lugares muy chiquitos y a los 2, 3 años estábamos tocando en el Luna Park, en el Gran Rex, para audiencias muy grandes. Por suerte pudimos mantener la cabeza fresca sobre la tierra y no enloquecer con eso, porque muchos grupos se empiezan a pelear o se paran o tal y cual y nosotros pudimos atravesar toda esa etapa y ahora en un punto siento que tenemos como un resurgimiento en parte por el programa, en parte por el disco magistral y siento que lo podemos disfrutar de otra manera. A mí me pasaba... Van con la ventaja de que a donde vayan los discos los conocen, o sea, ya no tiene que hacerse conocer, no tiene que demostrar nada. No, no te creas, ahí hay de todo... No, no, nosotros no pensamos, nosotros nunca tuvimos que demostrar nada, nosotros no sentimos que tengamos que demostrarle nada a nadie, nosotros cantamos nuestras canciones que nos gustan y no es que estamos demostrando que sabemos hacerlo, que no, es tan solo un disfrute de nosotros y en el cual convidamos a quien guste participar de la fiesta. Pero el grupo da un cambio en la placa imposible, es imposible, da un vuelco el grupo, le apunta más a rock, como que cantás todas tus canciones y dejándelo un poquito el falsete. Sí. ¿Está? Sí. Da un vuelco en esa placa. Bueno, sí, es verdad, bueno, tratamos de no repetirnos en los discos y como llevábamos ya tres discos de puro tecno pop, quisimos hacer uno que sea así de pop, un poco cancionario, un poquito más rockero y necesitamos, inclusive estuvimos tocando en vivo con batería acústica y ahora lo que van a ver en el concierto es como un mix de todo, porque ahora también estamos tocando con batería, pero la batería es un poco acústica, otro poco electrónica, entonces se va adaptando según a qué canciones. La verdad que a nosotros nos gusta mucho la música y nos gusta la variedad y pensamos que no tiene ningún sentido grabar un disco que ya haya, entonces tratamos de hacer siempre alguna novedad. Una de mujeres, sí. Te vemos entrar con las pinzas, estás divina y te vemos también en la voz, que tenés un lujo muy lindo. Sí, gracias. ¿Te cuesta mucho arreglar? No, me está en la segunda. Arreglarme, sí, pero lo disfruto mucho, es como para mí es otro show, el show del maquillaje, de la ropa. Está más linda, ¿no? No, no sé por qué, está más linda. Sí, sí, sí. Muy linda. Y antes, ¿qué? ¿Qué te pareció? Sí, no, a mí me encanta. Es un condimento que siempre lo tuvimos muy en cuenta todos los chicos para el grupo, que no es musical, pero completa muchísimo. Digamos que a mí no me divertiría tanto subirme a un escenario si no es con todo, con ropa, con maquillaje, con lo que sea, con jueguitos, cosas actorales. Bueno, tiene que ver mucho con el listionismo también, es como un maquillaje para actuar. Y realmente no es solo interpretamos música, sino que nos lo tomamos como un todo, una película, un DVD, todo, el show es todo.